¡Ah! ¡Davis! Todos quédense quietos. No se muevan. ¿Estás loco? Si te mueves, nos metes en problemas. Connor, que no te muevas. Connor, haz justo lo que te dice. ¡Vamos! ¡Connor, que no te muevas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Híjole! ¡No! ¡No! ¡Añadame! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Connor! ¡Connor! Todo está bien. ¡George! 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 ¡Tranquilízate! Ya, tranquilo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Tú! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! Estamos impresionados. Sí, sí. Tú y yo nos reímos de tu broma. ¿Ok? Y el nuevo no ríe. Él llora. ¡No! Sí, sí. Es lo contrario a reír. Connor, ya te puedes parar. ¿Estás 100% seguro? 100% seguro. Párate. Y revísate el pañal. Ven, arriba. Ok, ok. Él no quiere matarme. No, no te va a matar. Tiene un sentido del humor particular. Es... Ah, no, no. George no va a salvar a Davis. No tenías que salvarme, ¿no? George no salvar a Davis. No me salvaste. Estaba bien sin tu ayuda. Estoy bien. Deja de hacer eso. Escucha, es importante que trates bien a Pablo. Es solo un niño. Cazadores furtivos mataron a su familia. Ahora es de tu grupo. Quiero que lo aceptes. Acepta a Pablo. George, ¿estás de acuerdo? Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? No te hubiera enseñado eso. Ya basta. ¿Qué te parece si chocamos? No, ¿por qué? No hagas eso. No, ya basta. Ok, ya. Oye. Necesito que tú... ...protejas a Pablo. Familia. 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 Familia.